25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Llévate el doble de libertad, nadie te da más Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros Muy bien señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches Bienvenidos a una nueva conversación, un nuevo debate sobre el Chile que viene Sobre el Chile de las próximas elecciones del 15 y 16 Porque como ustedes saben, no solamente se eligen los convencionales constituyentes Sino alcaldes y concejales Y vamos a continuar acá con nuestro tour de alcaldes Conversando con los aspirantes a los sillones edilicios de las comunas de nuestro país Hoy día vamos a tener a dos candidatos Para conversar de un tema interesantísimo que tiene que ver con la gestión de salud Queremos conversar con algo que es fundamental para el cotidiano de las personas No hay candidato o aspirante a un cargo público que no haya dicho, por ejemplo, que va a terminar con las colas en los consultorios O que la gestión en salud, en su comuna, en el país, cuando están participando por la presidencia Va a cambiar significativamente cuando llegue él o ella Pero no sé si se ha conseguido Tengo la impresión que ha sido un camino largo Hay algunas comunas que lo han hecho mejor que otras Queremos saber si los candidatos que vienen hoy conocen cuáles son los inconvenientes fundamentales De los lugares que pretenden representar en términos de salud Y queremos saber también si hay algo que aprender de la pandemia Tengo la impresión que lo que se ha hecho a nivel comunal En términos de gestión de la vacuna Ha sido importante Y tal vez algo de lo que se aprendió ahí Podría traspasarse cuando todo esto termine Si es que termina, ¿no? Esperamos que termine de alguna manera lo antes que se pueda Tenemos una linda conversación Nuestros panelistas están listos Nuestros invitados también para conversar acerca de este tema Que nos interesa a todos y a todas sin lugar a dudas Como siempre partimos con un informe que entrega datos, cifras Da algo de contexto al diálogo que vamos a tener Y luego ya presentamos a quienes vienen hoy a debatir a nuestro estudio En una más de Sin Filtro Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas Aquí empieza El sistema de salud en Chile es de carácter mixto Porque incluye aseguramiento público en FONASA Privado en las ISAPRES Y otros seguros específicos para las Fuerzas Armadas Estos se financian con la contribución del 7% mínimo del salario En el caso de los trabajadores formales Y trabajadores independientes que emitan boletas de honorarios Las prestaciones en el sector público Son coordinadas por el Servicio Nacional de Servicios de Salud Que está compuesto por 29 servicios descentralizados Los que están distribuidos en las 15 regiones del país Y el sistema de atención primaria de salud es mayoritariamente de administración municipal El sistema de salud municipal cuenta con una infraestructura de 1.477 entidades al servicio de la comunidad Existen 572 Centros de Salud Familiares 265 Centros Comunitarios de Salud Familiar 87 Centros de Salud Mental 113 Laboratorios 62 Consultorios Urbanos 65 Rurales Y 1.164 Postas Rurales Además, otros 162 dispositivos de salud Que atienden a la población en distintas comunas del país Además del aporte per cápita Que hoy llega a los 7.200 pesos El Estado apoya el financiamiento de la atención primaria de salud municipal A través del programa Chile Crece Contigo Equidad en Salud Rural Sistema de Urgencia Rural Rehabilitación Integral de Base Comunitaria Entre otros El sistema público de salud en Chile Está dividido en tres niveles de atención Primario Secundario o de Especialidad Y Terciario o Hospitalario Los dos últimos Tienen una dependencia más o menos directa del Ministerio de Salud La atención primaria de salud, en cambio Es administrada casi totalmente por las municipalidades Siendo reguladas o apoyadas por los servicios de salud regionales Los cuales, a su vez, son dependientes del Ministerio Esta configuración aparece históricamente durante las reformas de los 80 Bajo la lógica del Estado subsidiario Enmarcado dentro de un proceso general de la alcaldización de la política El estado de salud en las comunas Será el tema de debate Hoy en Sin Filtros Muy bien, ya estamos en el aire, claro Estamos iniciando Ya vieron el informe Estábamos conversando con nuestros invitados Porque ustedes saben que esto se hace tanto al aire como fuera del aire Ya somos amigos Somos muy cercanos Falta que hagamos una parrilla todavía Que no hemos podido hacer A propósito de las condiciones pandémicas Pero bueno, ya vendrá Y voy a presentar de inmediato a nuestro panel Que debate hoy día con nuestros invitados Dos candidatos a alcalde Sobre la gestión en salud Ese es el tema que nos convoca Y quiero partir de inmediato Por la mujer de este panel Una de las mujeres de este panel Porque tenemos varias Van rotando Se van compartiendo Nathalie Campuzano ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Bueno, un gusto nuevamente estar acá En este programa Y un tema nuevamente muy interesante Que me gusta mucho Que tiene que ver con los gobiernos locales Y sobre todo un tema muy contingente Que tiene que ver con la pandemia ¿No? Y la salud primaria Que hoy día va a ser un tema relevante a tocar Exactamente Vamos a ver qué piensan nuestros invitados Respecto de eso Y si saben Cuáles son los inconvenientes fundamentales Que tienen las comunas A las cuales aspiran dirigir ¿No? Respecto a la salud El señor Alejandro Ira Razaval ¿Cómo le va? Bienvenido ¿Cómo está usted? Muy bien Muchas gracias Un gusto al fin Después de tantos problemas De discutir cosas que funcionan mal Creo que es rico hablar de una cosa Que funciona bastante bien Que es la salud municipal Mire, fantástico Yo creo que de las cosas que funcionan bien En este país Y es un agrado poder hablar de algo Que funciona bien una vez Y tratar de copiarlo a otros modelos A otros sistemas Mire, ya hizo un statement Ya, partió con un statement El señor Alejandro Irazaval En el día de hoy No sé si tendrá statement Pero sé que trae una cantidad De números y cifras importantísimos Leyó ayer Calentó la materia Por cierto Ayer por la noche Tipo 12 Dijo Hoy nos toca gestión en salud Y estudió Porque es así Mateo Aplicado El señor Gabriel Al en parte ¿Cómo le va? Bienvenido Gracias Iván Muy buenas noches A ti y a todos los que nos ven Y contento también Como Alejandro Creo que Aquí hay mucho que mejorar Pero también Se ha hecho muchísimo Y creo que las cosas Andan bastante bien Lo ha demostrado esta pandemia Y ahí hay que felicitar también A mucha gente Así que ahí De eso vamos a hablar Es interesante saber Si se puede extrapolar Lo que se ha hecho en pandemia Fundamentalmente Con la atención extra pandémica Que es la que ocurre Cuando no estamos En esta contingencia Si se procede De la misma manera Es un tema Que podemos conversar El señor Francisco Javier Orrego Tremendamente Hoy día Bien tradicional Bien estándar Con una camisa No tan rimbombante Como las que suele Ocupar ¿Está guardando algún tipo De luto en el día de hoy? No Pensé que era llamativa Igual Tiene palmerita Ah ¿Usted le pareció Que era llamativa? No No es la fluorescencia Habitual que utilizo Pero Es una bonita camisa también A partir del programa Señalando Reconociendo la gran gestión Que ha tenido El servicio de atención primaria Sobre todo respecto De la aplicación De la vacuna A nivel nacional Yo creo que todos Nos acordamos En nuestras casas Cuando éramos niños chicos Y hacían estas jornadas De vacunación En el colegio Que nos ponían Todos en fila Yo creo que Todo eso viene De esa tradición Que hemos aprendido Durante años Así que yo Muy contento por ello Un saludo a todos Los funcionarios de la salud La verdadera primera línea De este país No las delincuentes Que andan rompiéndolo todo Y solo para terminar Esta pequeña introducción Sigo muy complicado Por el tema del 10% De la AFP Veo una coordinación Sistemática De parte de la izquierda Y de centro izquierda Respecto a la inyección De capital a la AFP Lo que es mentira Va a las cuentas individuales Y sería bueno Que en atención A la altura del debate Empezáramos a decir las cosas Por su nombre Y dejar de mentir Por favor señores políticos Dejen de mentir un poquito Ahí está muy bien Bastido frontal Como suele ser su estilo ¿No? Presentamos a nuestros invitados Invitada en este caso Periodista Fundadora Directora de Mujeres en tribu Y crianza El limpio Con mejores oportunidades Para todos Pero sobre todo Para las mujeres Dice Actualmente es candidata Por Macul Quiere que esta comuna Sea un lugar mejor Para vivir Por supuesto Ustedes la conocen Tiene un importante Perfil público Zap Capola ¿Qué tal? Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias Un gusto estar acá Con todos ustedes Estoy nerviosa Debo decirlo Pero me encanta eso Me encanta Eso quiere decir Que a uno le gusta Lo que hace Absolutamente Cuando no te pongas Nerviosa Hay que irse para la casa Hay que irse para la casa Siempre hay que tener Ese pequeño Esa cosita Esa mariposita Esa mariposita En la guarda Tal cual Por supuesto Quien no sé Si las tiene Es nuestro próximo invitado También Candidato a alcaldes Actor Gestor cultural Fundación Fundador Digo De la Corporación San Ginés Profesor También actualmente Es candidato a alcalde Por la comuna de Ñuñoa El señor Juan Pablo ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias Por la invitación Saludo a todos los panelistas A ti Maestro tantos años La SAFCA Que la conozco Desde niña Somos amigos Y feliz de estar acá Porque imagínate En un nuevo desafío Un desafío Que nos sitúa En circunstancias históricas Únicas Importantísimas Con el proceso Constituyente Ad portas Esta pandemia Que estamos todos Luchando por vencer Así que siento que Todos tenemos algo Algo por hacer Algo que hacer Para hacer de este Un país Mejor Más justo Más amoroso Más equilibrado Con mejores oportunidades Para todos Y ojalá Un país feliz también Yo creo que El componente de felicidad Que se lo copia Mujica Es clave Porque si no De que sirve Todo lo demás Oigan Les quiero preguntar Antes de entrar Al tema que nos convoca ¿Qué les bajó uno Por dejar sus Sus Ocupaciones clásicas Como actor Como gestor cultural Periodista Conductora de televisión De tantos programas De tantos clásicos De la televisión chilena ¿Qué les bajó uno? Y la segunda Si me las pueden contestar Las dos juntas Fantástico Para dar el paso Al panel Y a ustedes también Quiero conocer Sus perspectivas Respecto al tema Del día de hoy Si han sentido Esa mirada como sospechosa También de afuera Lo siento Siento que es un mundo hostil Que la gente no se escucha Que no se entiende Que están todos En sus trincheras Gritando Pero que no hay acuerdos Sin embargo Cuando estoy dentro Del sistema Veo que hay Mucho servicio social No digo que en todos lados Pero si veo Mucho servicio social Veo harta esperanza Veo mucha gente También con ganas De colaborar Y me he sentido Súper incluida Lo que si me ha pasado Es este prejuicio Más en la gente Que en el mundo Eso es lo que te pregunto Quiero saber Si es que te viene Haciendo ¿Qué hace acá? Pero la verdad Iván Yo siempre he estado Como en lugares En que Está porque es bonita Está porque Yo no tengo Ni padre Ni amigo Ni conocido Que me hayan puesto Jamás en un lugar Yo la vida me la he hecho Sola Estudiando Trabajando Y por supuesto He sido una persona Súper afortunada Y no voy a mentir en eso Porque me siento así Pero porque he estado También siempre liberada A la abundancia Hacer un trabajo Bien hecho Independiente de los resultados Y es lo mismo Que hoy día me convoca Y respondiendo A tu primera pregunta Que tiene que ver Como por qué Este salto A la parte más social activa Bueno La televisión Y los medios de comunicación Siempre hemos estado Ligados de alguna otra manera Al servicio público Cuando uno está En la televisión Y es un comunicador Sobre todo en los tiempos En los que yo fui En que había pocos canales Y programas Súper representativos Resultaba importante También ser uno Parte de lo que La sociedad esperaba De alguna manera Y se cumplían Funciones de ayuda En todos sentidos Cuántos terremotos Nos levantamos Con programas de televisión Cuántas teletones En las que había Un Chile solidario Que íbamos todos juntos Y que un poco Nos dábamos la mano En función de ayudar A los que más Lo necesitaban Yo viví todo eso Dentro de la televisión Lo viví Desde un punto de vista social Y pasado el tiempo Comienzo a hacer Esta tribu Que yo le llamo Tribu Que es un llamado A la vuelta A vivir en comunidad Básicamente Al respetarnos Con nuestras diferencias Y poder convivir Entre todos Y viene el estallido social En el que yo siento Que decimos Todos como chilenos Hay que movernos Hay que hacer algo Estamos en desigualdad Bajo muchos puntos de vista Que los podemos discutir Eternamente Pero estamos en desigualdad ¿Y qué es lo que hay que hacer? Actuar O me voy a seguir quejando Porque yo, Iván También soy de las que me quejo Que a mí no me llega nada Que yo Yo soy mamá De cuatro hijos Y soy separada Y también reclamo Que a mí las cosas No me funcionan Que los tipos No cumplen con la pensión De alimentos Y no les pasa nada ¿Cachai? Entonces me quedo en la queja O voy y avanzo Y hago algo más Y esta vez decidí Como siempre lo he hecho en mi vida Dar ese paso Aunque sea difícil Aunque sea adverso Aunque mucha gente Tenga dudas De repente De la gestión Que uno puede hacer A mí la verdad Es que ha sido Un desafío maravilloso Vamos a conversar De la gestión En el día de hoy Y particularmente en salud ¿No? Juan Pablo ¿Sabes cómo ha sido tu caso? Comparto bastantes cosas Matices de lo que dice Sabka Son, bueno Somos contemporáneos Y tenemos valores Que yo creo que compartimos Ella fue formada En un colegio Yo creo que hay que decir Las creencias que uno tiene Ella fue formada En un colegio católico Yo también Y aunque uno Como artista De repente trata Como de ocultarlo Renegar un poco Finalmente uno es lo que es Lo que te formaron En tu casa Los valores que te entregaron Tus padres Mi papá siempre fue Muy activo en lo social Y yo entré a un colegio Que es muy, muy social Que es el San Ignacio Y fui formado Por gente Inés y Butos No era famosa Como Felipe Berrido Benito Aranda Padre Juan Díaz Fernando Monte Que uno Sin darse cuenta Yo siento que Lo adoctrinaron muchísimo Porque la pobreza La desigualdad Es algo que a mí Me ha jodido toda la vida Yo nunca he podido ser Absolutamente Ya que hablamos de la felicidad Absolutamente feliz Porque siempre En momentos plenos de mi vida He sabido Y me han llegado Como artista Te llegan muchos casos Por estar expuesto A la televisión De gente que está muy mal Niños que necesitan Operaciones de médula Transplantes de médula Niños con cáncer Y uno se va metiendo Y dice Bueno voy a ayudar Y uno no sabe Cuando entra Cuán profundo puede llegar A involucrarse Con casos de niños Que finalmente mueren O familias Que pierden su casa Porque se les quemó O por un Tantas tragedias Que pasan en el país Y lo que para mí Fue muy revelador Es que claro Yo estaba siempre Del lado del que iba a ayudar Y un día Quedé puesto del otro lado Nosotros San Ginés En el 2008 Se quemó todo Y es muy loco Que la vida te haga un Y tú quedes en el lugar Que siempre fuiste tú Y quedas víctima Y no teníamos nada Y perdimos todo Y andamos golpeando puertas Y entendí lo importante Que es Cuando una autoridad Se ve en su trabajo Cuando un alcalde Te recibe Cuando un ministro Un subsecretario O un funcionario Normal Te recibe Y te muestra Y te cuenta Que hay un fondo Público De Corfo De Cercotec De Fondar Y ahí yo en esos tiempos Conocí La institución Del gobierno regional Que no tenía ni idea Que existía Y gestioné Y gestioné Durante cuatro años Los recursos Para obtener Una parte de los recursos Para reconstruir El Centro Cultural San Ginés Bueno, voy al grano Sí, qué mala idea Fue hacer esta pregunta La verdad que se comieron Medio bloque Perdón, para mí Es muy importante Contar esto Porque hay gente Que dice Ay, este actor ¿Y qué hace? ¿Qué va a saber Un actor de administración pública? ¿Por qué no se vuelve A su teatro? Te lo dicen así en la cara Y yo, bueno En la vida me puso En estos accidentes Que yo aprendí mucho Para poder levantar los pedidos Tuve que estudiarme Las leyes orgánicas Todas las atribuciones Intendentes Los consejeros Todavía aprendí Gestioné el proyecto No solo yo Con más gente Y sacamos adelante La reconstrucción De San Ginés Que todo el mundo me decía Imposible No lo vas a lograr Imposible Y nunca dejes que te digan Que es imposible Y después de eso Yo dije ¿Sabís qué? Yo podría ser un buen consejero Porque encuentro Que hay algunos consejeros Que no hayan nombres Que no se mueven Que no atienden Que no te reciben Que te tratan mal Te hacen sentir Que te están haciendo un favor Y dije ¿Sabís qué? Yo podría ser mejor Que un par de estos gallos ¿Y fuiste? Y postulé Fui elegido Y llegué a ser presidente De la Comisión de Salud Incluso Alguna gente me decía Pero tú no eres doctor Y digo No soy doctor Pero yo Yo tengo sentido común Yo sé que hay lugares Donde no hay consultorios Donde no hay hospitales Y tenemos que hacer Todo lo posible Por construir Un hospital ahí Y llamemos a los expertos En las materias Pero empujemos esto Igual que un productor Como tu señora Una excelente productora Empujemos para que Los recursos del Estado Lleguen rápido Porque el mayor enemigo De la ciudadanía No son los partidos políticos No son los funcionarios Es la burocracia Que se instala En la administración pública Y hace que un presupuesto Que está destinado Para un año No se ejecute En el año Que se tiene que ejecutar Y que sobre plata Eso para mí Es Inmoral Es Impresentable No debe ocurrir Uno debe hacer Todo lo posible Por tener celeridad Y urgencia Que es un componente Que tenemos En el mundo del espectáculo Aquí el director Decía Oye vamos Tenemos que grabar Tenemos que pasar el estudio Bueno O vamos ahora al aire Vamos en vivo Que se yo Y eso Yo siento que le falta Adolece todavía La administración pública ¿Dónde había un componente? Ahora A partir de la pandemia Vemos mucha autoridad Corriendo Urgida Porque lleguen las vacunas Vacunar Saquemos rápido El tercer retiro La gente no tiene recursos Bueno Entonces ahí uno entiende Que siempre podríamos Haber sido más eficientes Bueno Quiero que conversemos de eso Juan Pablo Disculpe que te interrumpa Por favor Un segundo Está fantástico Pero la verdad Que llevamos como 25 minutos No, no, no Pero les voy a pedir Y me van a dispensar Voy a partir por el panel Como para el tema Que nos convoca Y luego ya vamos discutiendo Y conversando acerca De la realidad De sus comunas Y seguimos mañana Me dice el director Francisco Quiero partir contigo El tema que nos convoca ¿Por dónde Te gustaría a ti Entrarle al tema salud? Entrémosle Por donde corresponde Explicando a la gente Cómo funciona un poquito El sistema Indicando que hay Una institucionalidad En Chile Que es bastante vigorosa Donde los municipios Sin duda Compran un rol fundamental Porque son los encargados De la atención de salud primaria ¿Qué es la atención De salud primaria? Bueno Son los consultorios Más cercanos a sus casas Son los CESFAM Son los COSAM Son los SAR Son los SAPU Donde cuando usted Está enfermo Puede ir Y que idealmente Le quede lo más cercano A su casita ¿Cierto? Eso está administrado Por las municipalidades Pero eso se financia Principalmente a través De un fondo estatal Es el Estado El que a través De la ley de presupuesto De la nación A través de una subpartida Específica Otorga una cantidad De recursos Para que el municipio Pueda atender La salud De las personas Básicamente La atención A la cantidad De población ¿Ya? El 70% Del fondo Es de atención A cuánta gente vive VEGE Ruralidad Etcétera Y el otro Va por atenciones Pagadas Con posterioridad ¿Cierto? Sobre ello Tenemos lógicamente A nuestros servicios Locales de salud Servicios de administración Local Que son 29 en el país Muy ligados Al tema del área Hospitalaria Y hay que decir Que nuestro país Estuvo muy focalizado Durante mucho tiempo En el concepto Hospitalicéntrico 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 ¿Qué palabra Dicieron Dicieron Pero es cierto Donde el hospital Era muy importante Donde el hospital Hicimos un cambio De switch El año 2005 Cuando dijimos No haga lo que importa La atención familiar Y las familias Hay que salir A buscarla A sus comunidades Y ahí nos enfocamos Mucho en lo que son Los CEFAM Y los SAR Que son la nueva joyita Que tenemos a nivel De atención primaria Con muchas más atenciones Sobre ello Nuestros queridos Ministerios de Educación De salud Mucha burocracia Como dice Juan Pablo Y nuestra querida Superintendencia Que es la que aprieta ahí Solo para cerrar A mí me gustaría Siempre reconocer Las cosas cuando se hacen bien Este es un tema Que se hace bien En salud primaria Y es un tema Que en materia De los gobiernos De la concertación Dejaron un legado Muy pero muy importante La ley AUGE Y hoy conocida Como ley GES Esa ley Para mí Es fundamental La que la hemos tenido Que utilizar A raíz de enfermedades familiares Sabemos lo que significa Que el Estado Que el Estado se te ponga Con 20 millones de pesos En el bolsillo Para bajarte Una cuenta De salud Que si no Tú salís Perdiendo la casa Porque una cuenta De 45 millones de pesos No tenés Cómo pagarla Como clase media No te da Gracias a esta ley Te pueden bajar Una cuenta De 40 millones A 5 Y 5 ya significa Vender tu autito Y no vender la casa Eso es un gran legado A la concertación Entonces yo parto Por eso Por mi reconocimiento A los servicios De atención primaria Creo que las diferencias Entre Macul y Ñuñoa Son muy amplias Pero más adelante Les vamos a preguntar Cómo se estructuran En sus comunidades Natalia Campuzano Te quiero escuchar a ti Y luego voy Con los invitados Yo creo que Acá comparto Yo creo que Una de las cosas Que más que reconocer Hay que indicar Que ha habido Un avance importante En materia de salud Por parte De la atención primaria Que están a cargo Los municipios A través de sus Corporaciones de salud Pero también vinculado Y aquí hago la relación Que bueno Tú fuiste consejero Yo soy consejera De Valparaíso En este momento Pero gran parte También de la De la infraestructura Que se tiene En los espacios Los SAR Conocidos como Anteriormente Los consultores Vienen también A hacer una relación Con los gobiernos regionales A través de convenios Mandatos que se realizan O también derechamente De la misma cartera Correspondiente Y ahí lo que se ha generado A diferencia de otro espacio Sin duda con dificultades No estoy hablando En términos generales Se ha dado Algo que En seguridad En materia de educación No se da Que es la coordinación De estas instituciones La coordinación A raíz de lo que se requiere En ese territorio Yo creo que ahí Es un ejemplo De cómo se debe dar Esa coordinación Pero ahí quisiera Hacer un alcance A raíz de que Es un tema Tan importante Y que está a cargo De las municipalidades Creo que también Hay que darle El valor correspondiente A los gobiernos locales Que en un momento Y en otro espacio También lo vimos Que tiene que ver Con mayor financiamiento Que tiene que ver También en este caso Con mayor autonomía En relación a las definiciones Sin duda Sin duda Creo que hay que Abrazar lo que hoy día Tenemos Pero hay que profundizar En lo que es hoy día Los gobiernos locales Con el objetivo Que no solamente Sean un ente administrador Sino que sean también Un gobierno local Con todas las características Que este conlleva ¿Sabes que cuáles son Los principales problemas Y qué ideas tienes tú Ya como candidata A alcaldesa En Macul Para la atención En salud Porque según lo que veo acá Está bien Se reconoce que La primera línea Digamos Está funcionando Bastante bien Y una señal de eso Al menos una muestra Un botón Ha sido lo que ha pasado En esta pandemia Lo hemos visto muy activo Y gestionando correctamente Todo lo que ha sido El proceso de vacunación Pero cuando no hemos estado En pandemia Y que al parecer Hubo una suerte De cambio de switch En la salud municipal La gente se queja Que no las atienden Las colas eternas Cosas que no funcionan Del todo bien Entonces ¿Cuáles son los inconvenientes Que crees tú Que hay que atacar? Bueno Los inconvenientes Son los que tenemos En todos lados Que es un exceso De personas Que necesitan atenderse Falta de especialistas En fin Pero hay problemas internos Que son importantes También de sacar a la luz Nosotros tenemos Tres SESFAM En la comuna De ellos Todos son requerimientos Distintos Pero lo que más se habla Por ejemplo El SESFAM de Padre Hurtado Tiene grandes problemas En cuanto a la dirección Que hay dentro del SESFAM Hay mal clima laboral Hay un problema Con la directora de salud En este momento Que está con licencia Por un tema laboral Que la agobió De salud mental Y qué sé yo Entonces Estamos con liderazgos débiles Dentro del SESFAM De Padre Hurtado Básicamente es el problema Después tenemos Otro SESFAM En una zona más complicada Que Santa Julia Donde la mayor cantidad De problemas Para el personal de salud Van basadas En la seguridad De ellos mismos Porque también Ahí mismo funciona El servicio de urgencia Entonces están en las noches Son lugares complejos En los que reciben Mucha agresión También los mismos funcionarios Y a pesar de que Tienen el bono riesgo Y todo No es suficiente Hay que de alguna Otra manera Darles el cobijo Para que puedan trabajar tranquilos Y por último Tenemos el Félix Zamesti Que está en construcción Ahora que lo están remodelando Y que es un consultorio Que da basto para Se está haciendo Para 20.000 personas Y hay inscritas 40.000 Entonces partimos Ya quedamos chicos Ya quedamos chicos Entonces cuando nosotros Hablamos y decimos Bueno ¿Qué es lo que pasa Con la salud Y cómo llegan las personas? Es porque realmente El personal de salud Está trabajando Con capacidades mínimas Para la cantidad de gente Que tiene que No sé si mínimas Pero no con las capacidades Que corresponden A la cantidad de personas Que atienden Y esos son básicamente Sectorizados Los problemas de salud Que tenemos dentro De la comuna Y por otra parte También y lo estuve viendo En el diario Que no solamente Pasa en mi comuna Sino que también A lo largo de todo Santiago y todo Chile Es que ya llevamos Más de un año de pandemia Y el servicio de salud Y el servicio de salud Está cansado Está agotado mentalmente La multiplicidad De funciones Que se han desarrollado Básicamente En los SESFAM Que yo he visto En particular Que son estos tres Que te nombro Es la multiplicidad De roles Han tenido que vacunar Psicólogos Que han tenido que vacunar Que han tenido que hacer Trazabilidad Que han tenido que Entrar cajas de mercadería O sea que han estado En primera línea Realmente Al servicio De la comunidad Y ese es nuestro Sistema de salud primario Maravilloso En parte de actitud Pero hay que darle Ciertos beneficios Por ejemplo Las carreras funcionarias Para que lo conversemos Más adelante también Que también es un tema Que complica En lo que es Atención primaria En la comuna de Mocu Alejandro Voy al tiro contigo Juan Pablo Alejandro Te quiero escuchar Mira Yo me tocó Partir con Con la corporación Municipal En salud Particularmente En San Joaquín En la comuna de San Joaquín Me tocó Muy joven Por lo tanto Estamos hablando Años A fines del 80 Y la verdad Es que me di cuenta Que en esa época Ya me di cuenta Y creo que hay En la atención primaria Especialmente Un ejemplo De política pública Que es Debiera ser extrapolable Al resto De las políticas Públicas de Chile Hay unidades De criterio Hay problemas Siempre hay Hay evidentemente Cosas que mejorar Pero le voy a dar Dos estadísticas A la gente Que es Más joven Yo Del año Previo a que yo nací En el año 1960 A hoy Los chilenos En promedio Viven 23 años más 23 años más Es una brutalidad Hoy Chile Tiene la esperanza De bien nacer Y un chileno Es la más Alta de América Una brutalidad Una bendición Es una brutalidad En el sentido De la dimensión De lo mucho De la dimensión Del cambio Es una cosa Absolutamente O sea Chile pasó De ser totalmente Del medio De Latinoamérica A ser el primero De América Junto con Canadá Hoy está ahí Pero somos los primeros Cuando hoy Si tuviéramos hoy Las condiciones De salubridad Que habían En los años 60 Este año Habría 15 mil niños Que habrían muerto Infantes Habrían muerto Al poco nacer 15 mil La pregunta es Esos niños Y esa mayor Esperanza de vida ¿Está asociada A la gente Rica O está asociada Al chileno medio O más bien Al chileno pobre Yo garantizo Que los que se morían Eran los pobres Garantizo que los que no vivían A esos 23 años Eran los pobres Entonces la realidad Es que Chile Producto de una política Que ha sido Consistente En todos los gobiernos Y aquí incluyo La Unidad Popular Todos los gobiernos Que han pasado Que han sido consistentes Con la atención primaria A veces Dañando A la atención terciaria Lo que hablábamos En el tema Del hospital y centro Pero la realidad Es que ha sido Coherente ¿Por qué no podemos Hacer políticas públicas Todos de acuerdo En materias Que son tan relevantes Como la salud La educación Sería una maravilla Así como los chilenos Hoy viven más Y mejor Y especialmente A los más pobres Hacerlo en todo Resta las materias Exactamente igual Tengo que hacer una pausa Y vuelvo contigo Juan Pablo Sáenz Esto tiene un orden Juan Pablo Disculpame Saludamos de inmediato A toda la gente de WOM Que están en la conversación En el debate constituyente El que tenemos habitualmente Y ahora entramos En esta suerte De tour de alcaldes ¿No? En donde vamos a conversar De las ideas Planteamientos De quienes aspiran Al cargo edilicio Disfruta el doble Por más tiempo Porta dos planes Y paga solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos Una bicoca Nadie te da más WOM Es parte de la conversación De cada día Acá en Sin Filtros Saludamos también A Ah mira Claro Son nuestras Son nuestras mascarillas Te quiero contar Que en Eclean Chile Puedes comprar Tus productos De sanitización Y cuidado personal Con excelentes precios Y variedad Sin salir de tu casita Ingresa a la www.eclinchile.cl Selecciona Lo que requieras Para poder combatir El virus Y sanitizar tus espacios Mascarillas como estas Por ejemplo Es parte De lo que puedes encontrar En Eclean Chile Punto CL Y vean por favor Cómo le queda A Gabriel Alparte Por ejemplo Ahí está Mira que increíble Sorprendente Y para qué Y Pancho Reco Sorprendente Qué barba Increíble Y nuestros invitados También Les quedan muy bien Y claro Es un regalo Para ellos también ¿Sabías que Publimetro Es el diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo? Te acompaña y te informa Todos los días En la calle En el metro Y en la web Tu diario se entrega De forma segura Con las medidas De sanitización En curso Por supuesto Publimetro Es el diario De los chilenos Publimetro Está siempre contigo Y es parte también Del debate De Sin Filtros Vamos a hacer la pausa Y seguimos conversando Gestión de salud municipal Es lo que nos convoca En el día de hoy Con nuestros invitados Y nuestro panel La pausa y seguimos Ya volvemos Porque compartirte a dos Siempre es mejor Cámbiate a Wok Con dos planes Y pagas solo uno Por todo un año Desde 9.990 Pórtate al 600-200.000 O en Wok.cl Nadie te da más Wok Publimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales Puntos de la ciudad El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir Contagios de coronavirus Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Muy bien Seguimos el debate En Sin Filtros Recuerda que puedes Ver este programa Todos los días De lunes a viernes A las 21 horas A través de las pantallas De Vive Y salimos simultáneamente A través de nuestro canal De YouTube Por supuesto Sin Filtros Y en Bajo TV Lo mismo Nuestro Twitter Colgamos una serie De videos ahí Que ustedes replican También Y les damos las gracias Por eso Porque claro Ahí pegamos también En la red Con nuestro programa O no Pancho Rebo Así es Acto movido Que se pone la cosita Acto movido Que se pone la cosa Por ahí Conversamos de salud En el día de hoy Tenemos dos candidatos Alcalde Makul Zatka Polak Ñuño Al señor Juan Pablo Sáez Y quiero ir contigo Juan Pablo Justamente A propósito de que Claro Hasta este momento Hemos tenido una mirada Tremendamente positiva Luminosa tal vez Sobre nuestro sistema De salud Particularmente Por esta primera línea Compuesta por Por los ESFAM Y todos esos centros Que van a la familia Directamente ¿Cuáles son los problemas Que hay en Ñuñoa? Permíteme Que Electoralmente A mí me convendría Atacar Y polemizar Pero yo tengo Que ser Honesto Y reconocer Que la salud De Ñuñoa Es uno de los puntos Altos De la gestión Comunal De No solo De un alcalde Viene de aquí Hay que Levantar La gestión De los funcionarios De los funcionarios De la salud Del director Médico El doctor Stern Que yo lo conocí Hace muchos años En Canal 13 Bien Ñuñoa Cuenta con Seis Centros de salud 12 SPAM 12 COF Hay un centro Urgencia Y un COSAM Que sirve para La salud mental ¿No es cierto? Que es fundamental Yo creo que esta pandemia Nos va a dejar a todos Mirando Para el suelo De algún daño Psicológico Psiquiátrico Y tenemos que hacernos Cargo de eso Porque ahí también Hay un índice importante De posibilidad De muerte Finalmente O de una vida Compleja ¿No? Entonces bien De lo que yo He podido acceder De la información Que me ofrece Transparencia Hay 75 millones 75 mil millones De pesos Destinados a presupuesto Municipal Y de eso Un tercio O sea El 25% Está destinado A la salud Municipal O sea Para este municipio La salud Es un tema Primordial Un pilar Y ahí tenemos Nosotros 800 funcionarios Digo tenemos nosotros Como si yo hubiera ganado Necesito de su voto Señora Para poder mantener Lo bueno Y mejorar Lo que falta ¿Se puede pedir el voto En esta época? Los candidatos pueden Este programa ¿Cuándo? Entiendo que no Bien Entonces Bueno Uno no puede Esconder los anhelos No estoy pidiendo Ningún voto Sino que yo creo Que puedo hacerlo bien Y a mí me tocó Como consejero regional Trabajar mucho En la infraestructura De comunes Que no tenían Más que un centro de salud Que no daba abasto Ahora ¿Qué es lo que ocurre? La pandemia Ha quitado el velo A una situación De que efectivamente Estos mismos Seis centros de salud No dan abasto Igual Se ha privilegiado El tema COVID Y se han dejado De atender Un montón De otras enfermedades Crónicas Que se yo Gente que es Diabética Hipertensa Un montón Un montón De enfermedades Que antes Se resolvían rápidamente Los consultores Se suspendieron Las atenciones Por largos periodos Entonces esa gente Está Aumentó Su enfermedad Y eso es lo que hay que hacer Hay que volver a atender A esas personas En forma eficiente Y claramente Hay lugares Donde se necesita Aumentar La capacidad De atención Y la infraestructura Duplicarla Ojalá Por ejemplo El Cefam De Rosita Renar Que se atiende muy bien Pero está colapsado Y el sector norte Que es un sector Que es bastante De clase media De clase alta También merece Un lugar Un centro de salud Y no tener que estar Cruzando Providencia Atenderse O yendo a otras clínicas Del sector oriente De la capital Así que hay mucho Trabajo por hacer Si llego a ser elegido Me comprometo A abrir Un nuevo centro De salud mental Y aumentar La capacidad De atención De Rosita Renar Y poner Y seguir Motivando Y felicitando Yo aprovecho Esta instancia Para felicitar A los 800 funcionarios Que han dado Una pelea Sin cuartel Contra el COVID Y ahora han vacunado A gran parte De la comuna Vamos a la mitad De la comuna Vacunada Muy importante Lo que están haciendo Así que Los felicito Gabriel Mira yo creo que En el tema De la salud Uno puede hacer A ver Siempre cuando uno Habla de estos temas Que son entre La vida y la muerte La salud Es un bien Tan preciado Para cada uno De nosotros Siempre Uno puede ver Lo muy malo O lo muy bueno Y efectivamente Como bien decía Alejandro Y me uno Absolutamente A lo que dijo Fue lo que dijo Pancho Lanati Y ustedes mismos Yo creo que aquí Había una política De estado Sostenida En el tiempo Desde la década De los 40 Incluso De antes De la época Del presidente Pedro Aquí reservan Adelante Que en los 60 Aumentó Y en los 80 Se mantuvo Incluso la unidad Popular También lo mantuvo O sea Alejandro Hace un reconocimiento Y el gobierno Del general Pinochet También Y así Y hubo Un trabajo Sostenido En una política De estado Si ustedes Piensan Solamente En la década Entre 1990 Y el año 2009 Se invirtieron 750 millones De dólares En infraestructura Para la salud Eso es Diez veces Lo que se había Diez veces más De lo que se había Invertido En la década Anterior Al mismo tiempo Por lo tanto Esto ha sido Incremental Y hoy día Tomando la cifra De lo que decía Alejandro Si en el año 90 16 niños De cada mil Nacían Fallecidos Y fallecían El 2005 Era el 7,9 De mil Y el 2018 6,4 Por lo tanto Hemos bajado La mortalidad infantil Gracias a nuestra Salud primaria Lo primero que hay que decir Primero que nada Es obviamente Felicitar No solo a la salud primaria También la salud De los hospitales Los equipos médicos Los equipos De tecnólogos De gente Que ha estado En el mundo Del cuidado De la salud Los TENS La gente Que ha estado En los auxiliares De enfermería Los auxiliares De aseo Toda esa gente Que se ha sacado La mugre En esta pandemia Y por lo tanto Yo creo que aquí Hay una 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 política Que se ha mantenido En el tiempo Pancho hablaba De la ley auge En el gobierno Del presidente Lago A quien muchas veces Se le hace muy mal La campaña Pero ahí está La ley auge Después vino la ley Ricarte Soto Sobre los remedios caros Claro Uno siempre dice A alguien le falta El remedio caro Sí, pero hay mucha gente Que hoy día Accede a remedios Que antes era imposible Hay mucha gente Muchas patologías De la ley GES Que hoy día De la ley auge En ese momento Que hoy día Se han ido incorporando Nuevas patologías Patologías tan importantes Como las diabetes Como la depresión Como temas De esa naturaleza Cardiopatía Cosas que son fundamentales ¿No? Y ojo Una sostenida Y muy fuerte inversión En lo que significa Infraestructura 2018 2022 90 CEFAM 90 CEFAM Que se han continuado En el gobierno Del presidente Piñera Y que vienen invirtiéndose El primer gobierno De la presidenta Bachelet Se mantuvo El gobierno Del presidente Piñera 58 proyectos Hospitalarios A lo largo de Chile O sea Hay 58 hospitales O nuevos O refaccionados En Chile Y por lo tanto Y eso uno se lo encuentra ¿No? Uno va a distintos lugares Y te encuentras Tú te encuentras El Salvador geriátrico En construcción Tú te encuentras Con hospitales nuevos Con La posta central La posta central La posta central Es espectacular Entonces Yo creo que aquí Hay una mirada Muy positiva Pero también Aquí También falta La falta de especialistas Las largas listas de espera Que todavía continúan Y lo que decía Juan Pablo de Asafka Muy bien Aquí vamos a tener Un proceso Después de la pandemia Que va a ser muy Tremendo Que es que Las personas Dejaron de atenderse Por muchas patologías Incluso más Dejaron de hacerse Muchos exámenes Por patología Por lo tanto Vamos a tener Más cáncer mamario Más cáncer doario Más cáncer uterino Más cáncer A la próstata Y eso va a ser Muy complejo Para enfrentar Y eso es un elemento Que vamos a tener Que tener en cuenta Y el último Último elemento La salud mental Chile invierte Muy poco Su PIB En salud mental Si nuestra Inversión en salud En salud En general Va del 8% Del PIB El 1,8% Es salud mental Es cierto La doctora Daza La otra vez Dio números Es que en el nuevo Presupuesto Venía una gran partida Para salud mental Pero vamos a requerir Más que nunca Salud mental En este país A propósito Que bueno que dijiste Eso Gabriel Porque yo me estaba sintiendo Que bueno que dijiste Estas cosas Que no están Porque yo ya me sentía Viviendo en Suiza Y daba las gracias Como que rico Vivir en Suiza Nathalie Campuzano Por favor Yo quiero poner pelos En la sopa Porque ya creo Que coincidimos Y eso yo creo Que está bien Que nuestra salud primaria En Chile Tiene un plus Ha podido coordinarse Ha podido avanzar Y ahí están los números Y los datos Que lo indican Pero también creo Que hay que mirar De por qué De alguna u otra forma Ha funcionado Ha funcionado Porque hay complicaciones Yo creo que tiene que ver Con el carácter universal Que tiene también Los SPAM La salud primaria Está en todos los lugares Con dificultad A diferencia De otros ámbitos De la salud Que sabemos Que es dificultoso Y otras personas No pueden acceder Y sabemos La dificultosa Que puede ser Acceder a medicamentos No a una salud De primera línea Pero también acá Ambos candidatos Han dicho Que tienen Hay problemas En el ámbito De que muchos lugares De salud primaria Se han visto saturados Hay una sobrepoblación Y eso tiene que ver En razón A temas de ordenamiento territorial Hoy día El momento de planificar Una ciudad El momento de planificar Si tenemos mayor población Si queremos edificar o no Hoy no se dialoga El privado lo que hace Instala el edificio Instala las comunidades Pero no así Se ve Tiene relación Con los servicios Y luego vemos Que las comunidades Tienen problemáticas Como por ejemplo La comuna donde vivo yo Placilla Placilla se extiende Se extiende con curauma Pero tenemos El mismo Cefam Tenemos la misma La misma cantidad De funcionarios La misma infraestructura Donde la población Aumenta Entonces creo que Ahí hay términos Que hay que dialogar Porque simplemente Lo que estamos haciendo Es aumentar la población Pero menescabando Un derecho que tienen Que es el derecho En este caso Acceder a la salud También creo que es importante Se ha hablado acá En materia de infraestructura Sí hemos avanzado Indiscutiblemente hemos avanzado Pero también hay muchos elementos Donde lo tardío Que hay una burocracia tremenda Para poder ejecutar Un CER Un Cefam En el Cerro Las Cañas Por ejemplo Desde el incendio En el 2014 De Valparaíso Aún la población Está esperando En este caso El Cefam de Las Cañas Y así sucesivamente Va pasando en otros lugares Entonces tenemos una población Que espera 10 años Para la ejecución De un determinado Cefam Donde es la atención primaria Hemos avanzado sí Pero tenemos estos elementos Que tenemos que mejorar Es interesante el punto Que toca Natalie Campuzano Porque claro A pesar de los avances Todavía hay lugares Donde no está llegando El Estado Y no está llegando La MUNI Y en el caso de ustedes Están aspirando A dirigir comunas Que tienen realidades Muy distintas En su interior Entonces ahí yo creo Que hay un tema Que es interesante De abordar Cómo de alguna manera Emparejamos lo más posible Esa cancha Bueno Iván Sin ir más lejos Hablaba Juan Pablo El presupuesto municipal Que tiene Ñuñoa Y el nuestro Es prácticamente la mitad Y somos vecinos Y cuando uno va Desde Ñuñoa a Macul Te das cuenta Cómo cambia De una comuna a otra Para qué voy a hablar De las diferencias Que se ven dentro De la misma comuna En las que tenemos Villa Macul Y tenemos Chacarilla Y tenemos realidades Que son también Absolutamente diferentes Dispare entre ellas Pero me gustaría Referirme Aprovechando lo que Hablaba Natalia Acerca de la salud mental Porque yo hice un estudio O sea no hice un estudio Me estudié Revisé Cuáles son las principales Causas por las que La gente Recurra a los Esfamí Es transversal En todas las edades Fíjense El tema de la salud mental Es tremendamente importante Y esto antes de la pandemia O sea ahora se va a disparar De una manera exponencial Nosotros contamos Con un COSAM Dentro de la comuna Que por supuesto No da abasto Y porque además Necesitamos atención Urgente para los funcionarios De salud Que hoy día Están colapsados Están cansados Las familias Los turnos O sea realmente Es un personal Que ya no está Con el mismo ánimo Que tuvimos Los primeros cinco meses Hoy día sí Tú decías Antes de partir Que estamos viendo Por alguna parte La luz Con el sistema De vacunación Y todo Pero tenemos que Hacernos cargo De la salud mental De todas maneras Es transversal Lo que tú hablabas También De lo que son Los exámenes preventivos Tenemos gran parte De la población Que muere Por cáncer a las mamas Por cáncer a la prebostata Y efectivamente Eso se va a multiplicar También una vez Que la pandemia Empieza a ceder un poco Son las principales causas Que se ven dentro De la comuna Y que deben tener prioridad Ahora ¿Cómo lo hace uno Cuando en una comuna Tienes el doble Del presupuesto De la que tienes En la tuya Hay que emparejar Y ahí tenemos Que poner ojo En nuestros constituyentes También Que van a crear Esta nueva constitución En la que podamos Emparejar bastante más La cancha ¿No? Pancho Yo en esa materia Voy a tomar un poquito Las palabras de Natalie Porque ella mencionaba Que la coordinación Es importante ¿Cierto? Pero finalmente Son las personas Las que van determinando Donde se van a vivir Y curauma Es un muy buen ejemplo Curauma no existía Era Plasilla Un peladero De hecho no existe curauma Se llama Plasilla de Peñola Exacto Curauma es el Es la conurbación Que está ahí Entre el paraíso Con curauma y Plasilla Pero es la gente La que va buscando Donde vivir Efectivamente Las constructoras Y es la gente La que va demandando ¿Cierto? Sin embargo Hay un tema Que es súper relevante Que es el financiamiento Y que bueno Que lo decís Safca Porque efectivamente Ahí los constituyentes Van a tener algo que decir Porque esto también Hay que explicarse A la gente en la casa Los derechos se ponderan Los derechos sociales Hay que ponderarlos Es imposible Satisfacerlos todos Absolutamente Y yo siempre Yo he pedido el mismo ejemplo Nos jugamos Nos movilizamos Se movilizaron Por el tema De la educación gratuita Y eso nos alcanzó Para financiar 400.000 estudiantes De 1.3 millones de estudiantes Y en la ponderación De quien más importante El país dijo En ese momento Mira Acá hay que meterle más lucas A educación Y no tantas lucas A salud Y dejamos un poquito De lado salud Porque había movilizaciones Porque había ciertas demandas Y es como dice Alejandro Cuando todo es prioridad Nada es prioridad Entonces en esa ponderación De derechos Chuta que es importante Darnos cuenta Que los recursos son limitados Que la plata no crece En los árboles Que es importante Saber distribuir Bien esas lucas Y que salud A mi parecer La vida creo que está más Es más importante Que la educación Pero Pancho El presupuesto de salud No ha bajado Y el presupuesto de salud Ha aumentado Sí, estoy de acuerdo Entonces acá no hay una ponderación De un otro Lo que te muestra Es que efectivamente Se podía poner más presupuesto En otro derecho social Que era la educación Lo que nosotros estamos diciendo Es que cuando tenemos Estas largas colas Eso pasa en todas partes del mundo Si uno mira Si uno mira por ejemplo Los modelos que le gusta mucho Mirar a los amigos de izquierda Como el inglés Con el servicio único La prestación universal Ellos tienen los mismos problemas Que tenemos acá El problema de las colas Porque eso es un problema universal Y se te va a solucionar En la medida en que tengáis Más recursos para ir solucionándolo ¿Cómo se hace eso? Progresivamente Ese es mi punto de fondo Todo es progresivo Y no se van a mejorar Las cosas de un día para otro Porque la constitución Venga a decir Que usted va a tener el derecho A la mejor salud del mundo Hay que bajar un poco la expectativa Yo estoy de acuerdo con Pancho En términos generales Y lo he planteado aquí Los derechos sociales Tienen que ser financiados Y por lo tanto Tiene que haber una hoja de ruta De cómo vamos a financiar Esos derechos sociales En los 30 años Lo único que a mí me da Un poco de De resquemor Cuando se habla tanto Esto de financiar Los derechos sociales Es finalmente no protegerlos Y no consagrarlos En la constitución Porque si es por eso Los derechos sociales Que son los derechos De segunda generación Y de tercera generación Que van a la constitución Y se supone Que son parte De la discusión Constituyente de hoy Se tienen que financiar Al igual que los Derechos de primera generación Señoras, señores De hecho A primera generación Y su derecho A la propiedad A la vida A los jueces A la justicia A la policía A tener un ejército Todo eso También cuesta plata Y eso No lo metemos En la discusión Por lo tanto Los derechos de primera generación Están asegurados Desde el punto de vista Del financiamiento Aquí cualquiera de nosotros Bueno o malo Sabe que si le entran A robar a su casa Al menos llegará La policía O al menos Podrá ir donde un juez Bueno pero eso Eso está asegurado En Chile Para que les diga Los fiscales La voy a agarrar De nuevo con los fiscales Pero más allá de eso A mí lo que me da susto Es que los derechos De primera generación En este país Están asegurados Financiados Y cuando Siento a la derecha Hablar tanto Sobre el financiamiento De los derechos De segunda generación Como la salud La educación De repente siento Siento Quizás es un prejuicio Mío No es una cosa Siento que a lo mejor Lo que hay detrás de eso Es una gana De no Cautelar esos derechos Yo si comparto con Pancho Que hay que hacerlo Progresivamente en el tiempo Con gradualidad Con inteligencia Y un país Que pueda ir financiando Lo que tiene Que ir enfrentando Aterrizar expectativas Aterrizar expectativas Pero que eso no signifique Dejar fuera Los derechos De segunda generación Porque los de primera generación Están muy bien asegurados Su derecho a la propiedad Señor Está bien asegurado Y nos cuesta harta plata A todos los chilenos Voy a hacer la pausa Y vuelvo con Juan Pablo Sá Estamos conversando Acerca de gestión Municipal en salud Y tenemos dos candidatos Una candidata Y un candidato Que se quieren sentar En ese sillón Conversamos con aspirantes Alcalde Hoy en Sin Filtros Para estas elecciones Del 16 de mayo No solo se eligen Convencionales constituyentes También compiten Alcaldes, concejales Y los nuevos gobernadores Regionales Son muchos los candidatos Que hacen campaña En la www.ciudadonoempoderado Accedes al mayor catálogo De candidatos por distrito Un detalle de las ideas Que impulsan Reseñas biográficas Incluso acerca de cada uno Y cada una de ellas Porque para votar Hay que estar informado Ingresa a la www.ciudadonoempoderado.cl Y saludamos también A la primera cadena De hamburguesas orgánicas Que está en Chile Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además Con la hamburguesa vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces Que es la que le gusta A Miguel Isá Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium Lo sigues en Instagram También Organic Bite Me Burger Pero Miguel sacó Antes el papel Entonces no alcancé A leer bien La dirección de Isá Bite Me Organic Burger Muchas gracias Miguel Atención Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una buena impresión Experiencia de usuario Se llama eso Y Soho es la empresa líder En el continente En aquello Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorar tus ventas Y resultados Ingresa A la www.soho.cl Y pide una reunión Por Whatsapp Que cosa más cómoda Y fácil Muchas gracias Miguel Me la tiraste muy difícil Igual la agarra increíble La motricidad fina Gruesa No sé cuál es esta Atención Las tinajas Es el agua Que nos hidrata Aquí Tanto a los panelistas Como a nuestros invitados Naturalmente Alcalina Disponible Te llega a la casa En Santiago Y en Valparaíso A propósito De que ha salido Tanto a la conversación Acá La quinta región Muchas gracias Miguel Bien Excelente Hacemos la pausa Y seguimos conversando Hablamos de salud municipal En el día de hoy Con dos candidatos A alcalde La pausa Y seguimos Haciendo el debate Del Chile que viene Ya volvemos Porque compartir de a dos Siempre es mejor Cámbiate a UOC Con dos planes Y pagas Solo uno Por todo un año Desde 9.990 Pórtate al 600 200.000 O en UOC .cl Nadie te da más UOC Publimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales Puntos de la ciudad El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir Contagios de coronavirus Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Ya seguimos haciendo Sin filtros Último bloque De conversación Hablamos de salud Municipal Con dos candidatos Alcalde Safca Pola Que va por Macul Juan Pablo Sáez Añuñoa ¿Tú querías plantearle Algo a Pancho A propósito De lo que decían En lo que entero Me parece valiosísimo Este programa Con gente tan calificada Con gran experiencia Y creo que uno Todos los días aprende mucho Aquí se ha hablado Bastante Estoy de acuerdo Con casi todo Pero no con todo Yo creo que el tema De la salud No es un hecho Aislado Es un tema Multisectorial Le voy a preocupar Una palabra Mañía Y donde efectivamente Uno se puede enfermar De múltiples cosas ¿Cómo se enferma Menos uno? Creo yo Con la educación Si uno tiene Una buena educación De alimentación De nutrición Y además Deportiva Las posibilidades De superar El mismo COVID Aumentan La mayoría de mis Conocidos Que han muerto De COVID Porque tenían Obesidad mórbida Estaban muy pasados De peso Fumaban mucho Y tenían otras cosas Y estaban con problemas De autoestima Muy baja Psicológico No son todos amigos Son casos Que uno va enterándose Entonces yo pienso Que nosotros Como sociedad Por ejemplo a mí Que me parecen Las preguntas Que le hago a la gente Y las mismas encuestas Que uno accede La principal preocupación Del ñuñodino En este minuto No es la salud Que es una Sorpresa para mí Ni la educación Ni el deporte Y menos la cultura Es la seguridad Entonces yo digo Guau ¿Qué es lo que tiene Que hacer el alcalde? Hacer lo que a uno Se le canta O a escuchar A la ciudadanía Y ir a trabajar Y poner los recursos Y el énfasis De lo que la ciudadanía Pide Y la seguridad Impacta directamente La salud mental Y la salud Del cuerpo Porque finalmente Una persona Que sufre un portonazo Un hecho tan violento Tan traumático Que la familia entera Se enferma Y los vecinos Y los amigos Se enferman Es como una cuestión Muy violenta Entonces Pensé que íbamos a polemizar No A mí me parece que usted Señor Pancho Pancho Acuérdese Voy mucho al San Ginés Voy mucho al San Ginés Así que Pancho Rego No Yo con todo respeto Creo que la educación No la podemos descuidar Son tiempos muy duros Para la educación Con esto del tele Teleestudio Las teleclases Es complicadísimo Para los niños en especial Pero no podemos Quitarle ficha Ni aporte Ni presupuesto A la educación La salud Es esencial Pero claro A lo mejor El lugar donde no podemos Construir un CEFAM Podemos llegar A la tercera edad Que está postrada Con vehículos Con ambulancias Con doctores Quitarle Tanta complicación A el EUNACON Y todas estas cuestiones ¿Cómo se llama este examen Que hacen los médicos extranjeros? Alejandro Darle facilidad Para tener más médicos Que puedan atender a la gente Eso Alejandro La pregunta La contesta solo Zafka Ya Mi pregunta en realidad Era exactamente Lo que acaba de pasar Yo Ellos Me imagino Que ustedes se dan cuenta De que su formación profesional Que por cierto No lo inhabilita Para un cargo político Tiene limitaciones En materia de gestión Entonces La pregunta es Ustedes están Porque cuando uno es Abogado O cuando uno es doctor No necesariamente Lo preparan para gestión Entonces El tema Eso se soluciona Con asesores Se soluciona Preguntándole a la gente Apropiada Entonces La pregunta es ¿Ustedes están Conscientes O pretenden Porque un poco Lo que dijo Juan Pablo recién En el fondo Uno tiene que llegar Y preguntarle a la gente Que sabe Y hacer las cosas ¿Lo tienen claro eso? Porque eso es súper importante Lo que yo tengo más claro Es que nosotros Estamos frente a una sociedad Que hoy día está desesperanzada Que no cree en nada Y que hemos perdido la confianza Y uno no puede pretender Depositar en una persona Toda la responsabilidad De un municipio De un colegio De una familia O como tú lo quieras llevar Al núcleo que corresponda Esto es un trabajo En equipo Es un trabajo Además permanente Y permeable ¿Por qué permeable? Y flexible Debe ser adaptativo Los nuevos líderes Tienen que tener Esas características Porque el mundo Está cambiando Y las necesidades En forma muy rápida Estamos en una crisis Pero yo creo que lo que plantea Alejandro Es un prejuicio Bien loco Porque a mí me parece Que si yo le digo A Alejandro Que Ronald Reagan Fue un gran actor Y gobernador de California Y después fue un gran presidente De Estados Unidos Yo creo que va a estar De acuerdo conmigo Por lo tanto No veo donde Puede estar el problema De que alguien que sea actor Pueda terminar Teniendo mala gestión Yo dije exactamente Dije que estaban Totalmente alivinados A lo mejor te entendía Al revés Sí, exactamente Y tenemos casos nacionales Luciano Orozco Saulina Urrutia Ambos manejaban Las cifras de presupuesto De las municipalidades Y para mí eso es fundamental Porque creo que eso Quiere decir Que están estudiando Fantástico, muy bien Exacto Juan Pablo, ¿sabes? Les quiero dar las gracias Por haber estado en el día de hoy Y acá Que le vaya muy bien a ambos Muchas suertes Yo quiero agradecer La invitación Estar con Sab Que siempre me agrado Creo que la solución De su menos presupuesto Y menos El mío es menos Que el de Providencia Y mucho menos Que el de Vitacura Es la colaboratividad Vienen tiempos duros Para toda la ciudadanía Para el país Una recesión que se viene Y tenemos que trabajar En conjunto A lo mejor construimos Un CESFAM En el límite De las dos comunas A media O yo pongo el 70% Usted pone el 30% Y le tenemos para adelante Con la seguridad Tenemos que tener Seguridad Seguridad interconectada Porque un delincuente Que entra a tu comuna Lo más probable Es que llegue a la mía Y se escape por Providencia Entonces Muy bien Siguen conversando No hay ningún problema Yo tengo que despedir El programa Muchas gracias al panel Por la participación Del día de hoy Nos encontramos Por supuesto Mañana seguimos Haciendo sin filtros La conversación Del Chile Que viene Y vamos a seguir Con el tour de alcalde Fíjese Vamos a seguir Conociendo A quienes se presentan A ese cargo Así que eso Y yo me voy yendo Ya chau Veinticinco años Ya más Y porque no da lo mismo Por quien votar Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas y propuestas En Ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin filtros La nueva constitución La nueva constitución Gracias por ver el video.